Bueno, otra canción de Bachata de Óscar Zarante. Esta canción me encanta. No es tan conocida. Se llama... Y no estoy listo para toda la canción, pero la canción se llama Tú, Él y Yo. Y bueno, tiene unos ritmos como africanos, como mortales. Y bueno, todavía aprendiendo, les puedo mostrar lo suficiente. Cuando yo te conocí, tú estabas con Él. Y me enamoré de ti, cualquier. No sé si puedes soportar este amor entre tres. Pero cuando estoy contigo, Él sufre también. Ay, mi vida, por amor, tú me tienes que entender. Tienes que decidirlo yo, para no sufrir los tres. Tú, ay, amor, tienes tus hombres sufriendo. Y yo contigo estoy. Y yo contigo estoy. Él mira por la ventana y te llama. Entre compás de licor. O soportando el dolor. Tú, ay, amor, tienes tus hombres sufriendo. Él es el amor. Y yo te espero en la escalera por si te quedas. Una amiga de amor. Para armar mi pasión. O soportando el dolor. Algo así, bueno, el resto tengo que practicar.